Bienvenidos, el día de hoy vamos a pasar de tocar algo así Lo vamos a transformar en algo así El día de hoy le vamos a dar continuidad a la serie de composición Donde vamos a estar viendo algunas técnicas que yo utilizo a la hora de trabajar con un cliente Cuando me traen una composición yo analizo el ritmo Analizo la estructura armónica de la canción Es decir, si es el acorde número 3 menor, si es el 6 menor, si es el 5 O si hay alguna sustitución de acorde, intercambio modal O si es armonía no funcional Todo eso lo vamos a ir desempacando en esta serie de videos El día de hoy me voy a enfocar en acompañamiento, específicamente ritmo Es decir, lo que toca el compositor cuando está ya sea en un piano O en un teclado, o en una guitarra acústica o eléctrica En este video yo lo voy a llevar paso a paso Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Para que vayamos incrementando y decorando de diferentes maneras Lo que sería el acompañamiento El día de hoy no vamos a hacer melodías, eso está para la otra parte Nivel 1, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Agarremos el campo armónico tradicional Ya para este momento ustedes deberían de saber cuáles son los 7 acordes Vamos a usar una progresión básica, sencilla El 1, el 6, el 4 y el 2 Do mayor, la menor, fa mayor y re menor Esa es la progresión que yo diseñé Esa es la primera idea que me surgió Entonces do mayor, la menor, fa y re menor Ahora los toqué acá abajo que son acordes que todo principiante debe dominar Nivel 2, una vez que ya tenemos bien definida la estructura Digamos que esa va a ser el verso Ahora tenemos que diseñar un ritmo ¿Qué ritmo le vamos a poner a eso? Entonces vamos a empezar con uno súper básico Vamos a poner el metrónomo en 90 BPM 4 cuartos, es decir que son 4 clics Y se vuelve a reiniciar la frase o el compás Y vamos a tocar algo súper básico con esta armonía que acabamos de diseñar Que sería el 1, el 6, el 4 y el 2 2, 3, 4 Tenemos ese acompañamiento La ventaja de acompañar con ese nivel de sencilla Es que la voz o el instrumento que me está acompañando en melodía Puede libremente improvisar o desarrollar una melodía Porque el ritmo que yo estoy haciendo es tan pero tan básico Tan elemental y fundamental que sirve como una mesa plana Entonces digamos que yo ya tengo eso y me siento cómodo Técnicamente tengo un buen pulso O sea, tengo un ritmo ya desarrollado No estoy peleando con el metrónomo Entonces ahora podemos decir Bueno, pero lo estoy tocando así ¿Qué es lo que haría alguien que viene empezando? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia es el pulso de mi mano Estoy haciendo Son ocho notas en total Pero van en pares Va suave, fuerte, suave, fuerte Suave, fuerte, suave, fuerte Le estoy golpeando los graves La quinta, la cuarta Y de ahí la tercera, la segunda y la primera Son las que le dan el acento Entonces ese pequeño detalle Ya lo empieza a hacer sonar musical Haber dividido los bajos y los bríos En estas dos corcheas que estoy haciendo Suave, fuerte, suave, fuerte Suave, fuerte De ahí ya suena más musical Ya suena como un músico que tiene experiencia Que tiene cancheo Y está evitando esto Eso sonaría fatal en mi opinión No tiene dinámica No respira No se siente ese flow que fluye Entonces ahora tenemos ese acompañamiento Le agregamos dinámica Y ya sonó más musical Suave, fuerte, suave, fuerte, etc Pero ahí decimos Bueno, ¿qué más podemos hacer? Entonces aquí viene el primer concepto fuerte En este punto Vamos a implementar algo que se llama ostinato El ostinato es una idea rítmica Que se repite El primer ejemplo que se me viene a mente Que todo el mundo lo puede hacer es este Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos En el lenguaje de los percusionistas Esa es una clave Son clave Y esa se llama Son clave tres más dos Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos Es un ritmo fácil de seguir Y es bien fuerte Tiene una personalidad bien fuerte Entonces digamos que yo digo Quiero hacerle una variación A este ritmo Que va así Quiero probar otra idea Siempre con esa armonía Entonces vamos a utilizar son clave Este ostinato Que se va a repetir En cada uno de los acordes Ahora vamos a hacer esto Entonces de repente agarra un poquito más de personalidad Ya le vamos poniendo un sello Lo vamos personalizando Entonces aquí también podemos hacer esa repartición De los bajos con los brillos de la guitarra Podemos hacer Un, dos, tres En los bajos Y el dos El uno y dos Lo que es tres más dos Entonces un, dos, tres Entonces estamos separando nuevamente Las cuerdas bajas Hacen las primeras tres notas Y los brillos hacen las otras dos notas Entonces ya estoy empezando A darle un poquito más de personalidad A lo que sería este Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos Y eso sería si estoy utilizando púa Igual lo puedo hacer rasgueado ¿Qué otra cosa podemos hacer? Antes de movernos a otro ejemplo de ostinato Podemos arpegearlo Pensando en un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos Entonces empieza a abrirse un universo de posibilidades ¿Verdad? Tenemos tres más dos Y ahí ya empieza a entrar la creatividad de cada persona El cancheo de cada persona El bagaje musical que tiene ese músico Para agarrar ese ritmo poderoso Que es un, dos, tres Un, dos Y ver cómo lo toca en el piano Cómo lo toca en la guitarra acústica Cómo lo tocaría en eléctrica Cómo podemos repartir esos acentos Porque ese es un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos También podemos hacer acento En el uno de cada uno de esos dos grupos Es decir Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Le agregamos un nivel más de complejidad A este ritmo que es tan fácil de seguir Estoy haciendo énfasis en el primero de cada uno de esos dos grupos Son dos grupos Tres y dos Y así podemos ir agregando variaciones Podemos hacer uno y dos con acento Y el tres suave Y luego hacer uno y dos suave De repente aquí empezamos a jugar Con todas las combinaciones posibles de ese ostinato Escuchen esta pequeña variación de la anterior Es bien parecido Pero le vamos a hacer un pequeño cambio al grupo de dos El tres va a ser igual Y los otros dos los vamos a cambiar Entonces ahora estoy haciendo Un, dos, tres Taca, taca, taca Un, dos, tres Taca, taca, taca Tres y seis Lo voy a hacer más despacio Entonces acabamos de dar un paso más Desarrollando el ostinato anterior Antes era tres más dos Ahora es tres Y son seis notas más que le estamos agregando A este patrón Entonces ya suena un poquito más personalizado Que este son clave, ¿verdad? Este son clave Normal Ahora es un, dos, tres Taca, taca, taca Un, dos, tres Taca, taca, taca Tan, tan, tan Ahora voy a hacer una pausa Este tema del ostinato Es de los temas más importantes Que ustedes tienen que entender Por eso les decía en el video anterior No se escapan de estudiar ritmo No hay manera No hay ningún camino que a mí se me ocurra Para que ustedes mejoren como compositores O que aprendan a componer Sin entender las estructuras rítmicas Del acompañamiento Y posteriormente Lo que serían Los ritmos de las melodías Entonces Yo les voy a ir dando Más ejemplos Para que ustedes puedan quedarse practicando Hagamos un ostinato más Y así podemos ir agregando A nuestro vocabulario rítmico Y se repite en cada uno de los acordes A medida avanza la armonía Apliquémoslo a nuestra canción Estoy usando el mismo patrón Y ese patrón aquí está funcionando así Estoy haciendo el dedo gordo Y el anular al mismo tiempo Para arrancar Un, dos, tres 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 Entonces el bajo solamente sucede En el primer acento Le estoy asignando un ostinato a la mano Ese ostinato Es mi amigo Porque me va a ayudar a mí A desarrollar vocabulario de acompañamiento Cualquier otra armonía que se me ocurra Yo le puedo aplicar ese ostinato Y va a sonar diferente Probemos algo más Probemos el uno El cuatro El seis Y el cinco Vamos a cambiar un poco la progresión Solo para poner a uso este ostinato Entonces apliqué el ostinato a mi mano derecha Se convierte como un motorcito Que está en piloto automático Y aquí yo voy cambiando la armonía Puedo incluso diseñar ejercicios Para ejercitar este motor Es decir, por ejemplo Empezar acá en do mayor Entonces no estoy pensando Mi mano derecha ya dejó de pensar Y solo está haciendo Cuando estén componiendo Y se sienten estancados O no hayan palón de agarrar Están trabados Pongan sus canciones favoritas O pongan Spotify O YouTube Y pongan canciones Las mejores Las top 100 canciones de la historia Y escuchen, escuchen, escuchen Hasta que escuchen algo Que les llama la atención Y dicen Uy, ese ritmo de esa guitarra me gusta Lo estudian Lo asimilan Lo practican Y después se lo aplican a su canción Y ya destrabaron Les va a ayudar Les va a ayudar a empujar Los jugos creativos Entonces muchas veces El ritmo es lo que nos tiene Así como limitados Porque nos hace falta Desarrollar vocabulario Resumamos En el nivel uno Tenemos definir los acordes ¿Cuál es la armonía? Teníamos que era el uno El seis El cuatro Y el dos Perfecto Nivel dos Le vamos a poner un ritmo Le vamos a diseñar un ostinato Un ritmo que se va a repetir En cada uno de los compases Para cada uno de los acordes La mano derecha Está tocando lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y eso le da cohesión Eso se convierte como un ancla Para la canción O para la estructura Aterriza la idea musical El público lo siente El ritmo Y lo sigue sin ningún problema Las personas siguen más fácil el ritmo Que la altura musical Han hecho estudios Donde la persona Recuerda más rápido el ritmo Que las notas de la melodía Luego pasamos a nivel tres ¿Qué podemos hacer? Le vamos a agregar ahora Notas que embellecen el acorde Entonces, ¿qué estoy haciendo En ese primer acorde? Le estoy agregando cuarta Ahí se convierte en un acorde Que se llama dos sus cuatro Y de la cuarta Paso a la tercera mayor Y de ahí le agrego segunda Acá atrás por cejilla Luego me voy a la menor seis Entonces, séptima menor Quinta Cuarta Tercera Me voy al fa Aquí tenemos tercera mayor Segunda acá Séptima Y sexta Y por último re menor Cuarta Tercera Segunda Segunda Ahora lo voy a tocar Toda otra vez Entonces estoy decorando Con las notas Que rodean Esta figura básica Del acorde Entonces como tengo re menor Aquí O re menor siete Puedo usar el meñique Aquí Regreso a la tercera Quito esto Y se convierte en segunda Puedo meter séptima Acá arriba Puedo meter sexta Aquí Sexta menor Aquí Ahí ya va a depender Del vocabulario Que ustedes tengan De acordes Muchísimo Va a depender de eso Y de su habilidad Que tengan Para coordinar Poder mantener La presión Aquí en los dedos Y poder estar haciendo Estos nuevos acordes Eso va a ser fundamental Ahí sí ya entramos En un terreno De tener que tener Fuerza en la mano Consistencia Coordinación Y demás Sin embargo La mano derecha Nunca cambió Siempre se Tacate Tacate Tacatata Tocate Tocata Entonces ese ejemplo Les va a quedar bien claro A ustedes Como yo Lo que estoy haciendo Es que estoy agarrando La base Del acorde Y le estoy agregando Extensiones Le estoy agregando Otras notas Que de repente Ya están en el acorde Pero cuando las toco Más agudas Como que empiezan Agarrar un poquito Más de fuerza En el arreglo Empiezan a sonar Más brillantes Tienen como más luz Podríamos hacer algo así Por ejemplo Poniendo la séptima Esta nota La ponemos acá arriba Y agarra mucho Más color todavía Por ejemplo así Ahora que ya tengo El dedo puesto aquí Esta nota puede ser La novena O la segunda De la menor Y si mantengo Esta nota aquí Se convierte En la cuarta Aumentada De un fa Y si la mantengo aquí Es la sexta Mayor De un re menor Séptima menor Sexta Quinta Entonces usualmente Cuando están acompañando Este tipo de acordes Las notas que están En la primera cuerda Y la segunda Son las que agarran Una especie como de luz Como que brillan más Porque atraviesan el acorde Porque están en una octava Más arriba Entonces los bajos Le dan como el cuerpo Y la primera Y la segunda cuerda Usualmente son las que le dan Ese brillo Que necesita el acorde Para sonar más Con más color Entonces ahora Vamos a proceder A cambiar la armonía Y vamos a aplicar Otros ostinatos Y le vamos a ir agregando Más colores Para poder Aterrizar Algo más estilizado Algo como ya Más trabajado Algo que ya suena Como una composición Entonces vamos a regresar Al ejemplo De la introducción Que era esto Entonces tenemos esa armonía Y ustedes se van a preguntar Uy pero eso De donde sale Que es eso Entonces para esta parte Les dejo acá arriba Lo que es intercambio modal Les voy a explicar De donde sale Cada uno de esos acordes Vamos a asignarle al re Como que él es el número uno Número romano O sea que él es como El que manda Pero apenas me paso A si bemol Y ese acorde De donde sale No sale de ninguno De los siete asientos De re mayor ¿Verdad? No existe Entonces Estamos utilizando La técnica De intercambio modal ¿De donde sale exactamente? Entonces se lo voy a analizar Si re es el uno Y yo estoy metiéndole Un si bemol ¿Ok? Entonces si bemol Es Con respecto a re No se vayan a perder Re Si yo cuento Tónica Segunda Tercera mayor Cuarta justa Quinta Sexta menor Es una sexta menor O bemol seis Entonces yo le estoy poniendo Si yo lo veo todo Respecto a re Re es el número romano uno Le estoy poniendo Un bemol seis mayor Así se le llama Y lo estoy agarrando ¿De dónde? Lo estoy agarrando De intercambio modal Cuando cambio de re A si bemol Yo lo que hago En mi mente Es que estoy pensando Este re mayor Lo voy a convertir En re menor En mi mente Y digo Re menor Es el seis ¿De quién? Seis Si Siete Ocho Estoy en fa Ok Entonces si Si re menor Es el seis Aquí está el cinco Y si bemol Es el cuatro Entonces yo estoy tomando Prestado De la escala De fa mayor Para poder utilizar Este si bemol Ok Esa es la parte teórica Que respalda Ese movimiento Es un bemol seis mayor Que sale de la escala Paralela De re Mayor Re mayor Tiene una escala Paralela Que es re menor Ok Esa técnica Esa técnica La utilizaron Los virus Se usan jazz Se utiliza En música de cine Es bien popular Agarrar de la escala Paralela menor Entonces ya lo justifique Eso es para los que Quieren respaldar Con teoría Por qué funciona Ese movimiento armónico Ahora Hay personas Que por intuición Están componiendo Y simplemente Les pareció como Les pareció como que funcionó Y no necesitan justificarlo Y eso está todo bien Continuemos Después de este re Si bemol Que ya sabemos Que es un bemol seis Ahora viene este sol Y este sol Es el cuarto de re Re mi Fa sostenido Sol Entonces sol Es el cuarto de re Entonces no hay nada extraño Simplemente este es el uno Y este es el cuarto mayor Está todo bien Está todo bien Y de repente aparece un Mi bemol Uy mi bemol Tampoco está en la tonalidad de re Pero Si recurrimos a las escalas paralelas O sea intercambio modal Si yo Por un instante Veo que re es menor Re es menor Así como hicimos En el ejemplo anterior Donde re Menor es la escala paralela menor Modo número seis Por cierto Modo eólico Ahora lo voy a ver Como refrigio Entonces si re Es el tres Mi bemol Es el cuarto ¿De quién? De si bemol Entonces estoy tomando Prestado Del mundo armónico De si bemol Si bemol Tiene el uno Do menor Dos Re menor Tres Y el cuarto Sería mi bemol Entonces en esta armonía Estoy utilizando El uno Re mayor Bemol seis Tomamos prestado De fa mayor Luego sol Que es el cuarto de re No hay nada nuevo Y mi bemol Y ese se la llamaría Bemol dos ¿Por qué bemol dos? Porque es una segunda menor De re A mi bemol El mínimo movimiento Es una segunda menor Bemol dos Así se le llama Bemol dos O número romano Bemol Y le tenemos que especificar Que es mayor Bemol dos mayor ¿Ok? Entonces ahora tenemos esto Entonces suena un poco experimental Si lo hacemos con música Así como con cuerdas Orquestales Suena cinemático Suena dramático En el nivel dos Tenemos que ubicarle Un ostinato Este se llama El tres Más tres Más tres Más dos Tres tres dos Se viene usando Durante siglos En cantidad de géneros Lo han utilizado Artistas Compositores Astor Peasola Lo usaba Históricamente bien popular Entonces ese ritmo Uno de esos tres 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 grupos Ahora uno de esos tres grupos Ahora son tres grupos Antes eran tres más dos Que era el ejemplo De son clave Ahora es Un dos Un dos Tres Un dos Un dos Un dos Tres Nuevamente estoy repartiendo Los bajos Y los bríos Entonces el primer acento Va en los bríos Y los otros dos acentos van en los bajos Tenemos eso, ahora hagámoslo arpegiado Voy a asignarle siempre al bajo y al anular Que es donde arranca el patrón Vamos a asignarle un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Ya le aplicamos un ostinato Y ahora vamos a proceder a agregarle notas que embellecen el acorde Extensiones, o vamos a enfatizar séptimas Terceras en las partes más agudas de las cuerdas, etc, etc Pero antes de hacer eso, ese ritmo es bien popular Yo siempre se lo pongo como tarea a mis alumnos Cuando empiezan a desarrollar vocabulario de acompañamiento Ese ritmo ustedes lo tienen que tener adentro Se utiliza en batería, se utiliza en percusión Se utiliza en rock, en heavy metal incluso Un ejemplo más antes de continuar Porque me encanta esta canción Y de mis favoritas, esta canción Esa canción de John Mayer, No Such Thing, utiliza el 3-3-2 Lo hacen aquí Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos 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 Es el mismo 3 más 3 más 2 En un contexto diferente Con cuerdas al aire libre Muteando acá atrás un poco Y haciendo el juego De enfatizar los bajos y los brillos En diferentes momentos de ese grupo 3-3 más 2 Agreguemosle séptimas, novenas, oncenas, trecenas y demás ¿Cómo sonaría eso? Si hacemos séptimas mayores para todos los acordes Ya suena un poquito más elegante Por culpa de la séptima La séptima mayor le agrega esto Esa séptima mayor le agrega un sabor diferente inmediatamente ¿Qué más podemos hacer? Pongámosle novena a todos los acordes ahora Eso sería con novena Ahora podemos hacer como algunos con novena Otros con trecenas Y vamos así probando ideas De eso se trata componer Prueba y error Y si me gusta algo lo voy dejando Lo voy registrando en el teléfono Para que no se me olvide Recuerden los tips del video anterior ¿Qué pasa si empezamos a utilizar inversiones de acorde? ¿Qué es invertir un acorde? Si yo tengo en su base La tónica es la nota más grave de este acorde Re Re y la nota más grave es Re ¿Qué pasa si este Re lo paso a la tercera mayor de este acorde? Uno, dos, tres Y mantengo esta de aquí Que de todas formas está aquí Estoy haciéndolo con cejilla, el anular El cambio de dedo Y pongo el bajo en la tercera Eso se llama primera inversión Entonces voy a utilizar primera inversión Para este Y vamos a ver cómo podemos invertir el si bemol Uno, dos, tres Sería así Eso sería si utilizamos la primera inversión de si bemol Entonces ahora tenemos esto Teníamos esto originalmente Y empieza a sonar bien distinto ¿Qué más podemos hacer? Aquí está la tónica Segunda, tercera, cuarta, quinta Y si ponemos el bajo en la quinta ¿Cómo sonaría? Si se fijan, aquí está si bemol Quitamos la tónica Y ponemos la nota más grave La quinta Ahora suena así Entonces ahora Si ustedes le ponen atención al bajo Suena esto Suena diferente Ya no es esto Ya no estoy persiguiendo tónicas Ahora estoy persiguiendo tercera Del re La quinta de si bemol Que se le llama segunda inversión ¿Ok? Esto reducido a esto Ahora viene un sol mayor ¿Ok? ¿Qué pasa si invertimos el sol? Tenemos esta inversión Vamos a sacarlo Aquí está sol Tónica es la nota más baja Segunda, tercera Entonces ahora tengo que pensar ¿Cómo puedo cambiar de octava? Este sol Lo encuentro aquí Y si lo hacemos mayor Tenemos esto Este sería Sol mayor Con bajo en la cuarta Pero como queremos buscar una inversión Pasamos esta nota Que es la tónica La ponemos aquí Eso sería Primera inversión De un sol mayor En vez de esto Ahora esto Entonces ahora vamos a probar Cómo suena hasta ahí Primera inversión de re Segunda inversión de si bemol Primera inversión de sol Y por último viene un mi bemol Utilicemos Segunda inversión De un mi bemol ¿Cómo encontramos la segunda inversión De este acorde? Cuando el bajo está en la quinta cuerda Si esta es la tónica Aquí está la quinta Entonces podemos armar esta tríada Cinco Uno Tres Y la séptima acá Eso sería Segunda inversión De este acorde Mi bemol Y aquí lo estamos haciendo Segunda inversión De un mi bemol Mayor séptimo Todo suena así Entonces lo estoy arpegiando Con un ostinato diferente Ahora vamos a aplicar El 3-3-2 Como podemos ver Pequeños cambios sutiles En intensidades Volúmenes Cambiando los bajos Agregando séptimas Agregando novenas Etcétera, etcétera Podemos ir consiguiendo Nuevas texturas ¿Qué más podemos hacer? Hasta el momento Hemos probado acordes En esta posición En esta posición En esta Y buscando las inversiones Y demás Tendríamos que hacer El mismo proceso Si yo decido No tocar aquí Sino acá arriba Entonces eso me abre Nuevas posibilidades Por ejemplo Aquí está Re mayor 7 Puedo poner Luego viene Si bemol Mayor 7 Puedo poner la séptima Acá Entonces ahora sonaría así Entonces estoy soltando el bajo Estoy pensando Voy a minimizar el acorde Porque tal vez la mano No me da para hacer esto En acústica Esto es mucho más difícil Si lo pueden hacer Belleza Si no pues Pueden reducirlo a esto Eso sería Segunda inversión Por cierto Porque estoy poniendo El bajo en la quinta De si bemol Uno, dos, tres Cuatro, cinco Lo bonito De ese pequeño ajuste Que hice Es que esta nota Que un la Se mantiene Como nota pedal Voy a tratar De mantenerla En el siguiente acorde Si se puede Sol mayor 7 Puedo ponerla Como novena El la Entonces va a sonar así Y para el último Podemos ponerla Como cuarto aumentada Entonces esta nota pedal Suena O funciona Como un ancla Porque la encontramos En todos los acordes Como quinta de re Como séptima mayor De si bemol Como segunda de sol Y como cuarto aumentada De mi bemol Entonces funciona increíble Le da cohesión Justifica los cambios De manera Como le da más fluidez Voy caminando A través de los acordes Manteniendo notas en común O una nota pedal Cada vez que ustedes Puedan hacer eso Si hay notas en común Entre los acordes Cada vez que ustedes Mantienen esa nota En el acorde En el acompañamiento Eso hace que La armonía avance De manera más fluida Entonces tenemos Ese otro ejemplo Ya encontramos Nuevos caminos Por acá Habría que buscarlo Aquí ahora Por ejemplo aquí Viene un si bemol En vez de hacer este Puedo hacer la primera inversión Este también es inversión De un acorde mayor Lo hago aquí La tónica de re Se convierte Se convierte En la tercera De si bemol Eso le da Una enorme fluidez Al arreglo Lo personaliza ¿Qué tal si mantenemos Esta nota acá Y conseguimos Segunda inversión De un sol Aquí está el sol Si se fijan Tónica Tercera Y séptima Y ponemos el bajo En la quinta Suena muy bien Vamos a ver Que tal suena Vamos súper bien Hasta ahí Luego viene Mi bemol Voy a tratar De moverme Lo menos posible A un mi bemol Un semitono Para arriba Y ya tenemos esta Vamos a ver Que tal suena Con esa nueva Configuración De inversiones Entonces el bajo Permanece estático Durante tres acordes Para re Como tónica Como tercera De mi bemol Como quinta De sol Y de ahí Subo un semitono Y estoy en posición Raíz De mi bemol Entonces todas estas Son posibilidades Son diferentes formas De acompañar Son conceptos Que normalmente Los maneja un orquestador Alguien que hace Arreglos para Musica orquestal O como ustedes Ya están viendo Si ustedes están Acompañando A un cantante En vivo Y se aburren De estar haciendo esto Pueden probar Ostinatos diferentes Pueden probar Arpegiar El ostinato Pueden poner Diferentes acentos Pueden agregar Notas diferentes Séptimas Novenas Oncenas Tercenas Y pueden empezar Y pueden empezar A agregar Inversiones De acordes O sea Primera inversión Segunda inversión Y tercera Que no la vamos a ver hoy Eso lo vamos a ver En otros videos Más adelante Entonces Hay muchas canciones Hay muchas canciones Y cómo dos personas Y cómo dos cabezas El uno Y el cinco Esa es la armonía El ostinato es ¿Qué pasa si vemos De repente Hay otro ejemplo Hay una canción Que es de Eagle Eye Cherry Esa La misma armonía Con otro ostinato Otro ritmo Esa es Un, dos, tres Y la de eso De estéreo era Un, dos Un, dos, tres Entonces Arranca con dos acentos Contundentes Sin embargo La de Eagle Eye Cherry Es Son tres Un, dos, tres Un, dos, tres Entonces Ahí hay un patrón Bien distinguible Los dos Tienen la misma armonía Dos ostinatos diferentes Y si le agregamos La melodía Por encima Ya nadie podría decir Bueno Se lo robaron Son canciones parecidas Si las empatamos En tempo Se parecen Aún más todavía Entonces El tempo Influye Los acentos Donde están cayendo Donde influye El volumen A eso me refiero Con acentos El rango dinámico Fuerte contra suave O pianísimo Fortísimo Ese vocabulario De la música clásica O de la música De orquesta Las notas Las notas que están utilizando Podríamos haber personalizado Aún más Esta armonía Si le agregamos Un poquito de color Podríamos haber hecho Novena aquí Un Si menor nueve Y oncena acá arriba Y para este Un mayor séptimo Con Novena acá Y aquí Esto sería como Un Re max 7 Con novena También Y aquí Un la Sus 11 O sus 13 Entonces sonaría así Ya se Se separa De la canción Que conocemos De Soda Stereo Con solo haber hecho Este cambio Y si le cambiamos El ostinato Y así Podríamos estar Todo el día Agarrando ejemplos 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 Y encontrando Canciones que se parecen Ya sea En los acordes En los ostinatos Que utilizan En los colores Que le agregan A los acordes Cómo juegan Con esos colores A medida de evolución A la canción Entonces en este Primer nivel Es acompañamiento Es ritmo Voy a hacer Un video Solo de ritmo Para que ustedes Agreguen A su Caja de herramientas Diferentes tipos De ostinatos Porque los ostinatos Son cruciales A la hora De querer componer Yo necesito Tener En mi mano Derecha Ritmos Que me den Amigo Que me empoderen Que me den La posibilidad De poder acompañar Lo que estoy Cantando O en el caso De que esté Acompañando A un Violinista O alguien Que toca Melodías Con su instrumento O sea Música Entre más Vocabulario Quinto Caja de Impaxe Que se Número En el Siguiente Video Entonces Pendientes A la parte Número 3 De esta serie De composición Viene Enfocado 100% En ritmo Para darles a ustedes un vocabulario mínimo que todo el mundo debería de tener ya en este vídeo que vimos hoy hay suficiente material que estudiar hay ostinatos que son clásicos como el son clave también vimos el 3-3-2 y lo aplicamos arpegios ese 3-3-2 lo podíamos hacer arpegiado les di ejemplos espero que todo esto sea de mucha ayuda para ustedes y los veo en el siguiente vídeo